El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la provincia de Hermanas Mirabal ratificó este jueves la medida de cohesión consistente en prisión preventiva a uno de los acusados en la muerte del joven Georgelin Tejada en un hecho ocurrido el día 2 de enero del presente año en la comunidad Conuco, municipio de Salcedo. Se trata de José Antonio Hernández, alia Cheito. Bueno, hoy se está conociendo lo que es la revisión obligatoria. De uno de los imputados que participaron en la muerte del joven Georgelin Tejada. Este hecho ocurrió en Conuco, acá en la provincia de Hermanas Mirabal, Tercera. Entonces se les ratificó, le impusieron tres meses más. Además estaban conociendo también la solicitud de caso complejo. La juega lo rechazó, nosotros entendimos porque al momento de imponerle la medida de cohesión solamente estaba él. Aunque hay otros imputados, de manera paulatina ya se han ido apreciando. Hay otros que están ya detenidos. Esperamos que el Ministerio Público pueda ya dar con los demás imputados. En cámara llora el de Jesús, NTN, Robinson Polanco.